Se van a votar en general y en particular en una sola votación nominal los dictámenes contenidos en las órdenes del día número 92, 139, 140, 247, 248 y 246 conforme lo dispuesto en el artículo 152 del reglamento. Quiero dejar salvado que los diputados del PLA y del Caño van a acercar al igual que algún otro diputado su negativa de voto a la Secretaría Legislativa en alguno de estos temas. Sírvanse marcar su voto, tiempo. Aprovecho el tiempo para pedirle, si puede, diputada Camaño Graciela, diputada Camaño, si puede aprovechar para leernos la lista de sindicalistas mujeres de la que hizo mención y varias diputadas pidieron que haga mención pública. Gracias. Gracias, gracias, presidente. Me parece justo, temo olvidarme alguna, porque están en este momento, no solamente bien las compañeras y amigas, sino que está en este propio recinto la diputada Carla Pitiot, que ha sido colega nuestra. Y bueno, hay un trabajo también realizado por las sindicalistas en el propio país. Pero esa comitiva estuvo integrada por compañeras de la CGT y de la CTA. Noé Ruiz, titular de la Secretaría de la CTA, María del Carmen Brites de UPAC, Mirta Beatriz Gómez de UPAC, Carolina Los Penato de Judiciales, Marta Pujadas, internacionales de la CGT del Sindicato de la Construcción, Mónica Tepfer, internacionales de la CGT también, Graciela Sosa de la UOM, las compañeras de la CTA, Alejandra Ngrimán y Yamil Sokolowski, entre otras. Espero no olvidarme, porque las mujeres sindicalistas que a este 29 de noviembre festejan de alguna manera la ley de cupos que esta Cámara supo concebir, realmente encuentran muchas vicisitudes en su camino por llegar a tener responsabilidades de representación gremial. No es fácil ser mujer y ser sindicalista. Así que a todas ellas, muchas gracias. Gracias, diputada Camaño. Considero que diputada Silei considera respondido el listado de mujeres. Diputada del Pla, aproveche para marcar el sentido de su voto, que es abstención en general, pero con dos particularidades. Gracias. Sí, dado que hay seis proyectos que se están votando juntos, nos abstenemos en cuatro de ellos, que son los que estamos marcando digitalmente, pero votamos a favor del orden del día 92, que es el convenio 190, y en contra del orden del día 140, que es el convenio con el Estado de Israel. Muchas gracias. Gracias, diputada del Pla, diputada Silei, primero diputada Silei, y después diputado Ferraro. Diputada Vanessa Silei. No, nada, Presidente, solamente como me preguntó, creo que en la calle, mano a mano, somos mucho más que dos, y eso son las mujeres sindicalistas, no alcanzan los nombres, son muchas, muchas que entran en muchas organizaciones sindicales y que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia. No son 10, no son 20, son muchísimas. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Ferraro. Miren que quedan 10 segundos para el cierre de la votación. Sí. Para dejar constancia, Presidente, la abstención del bloque de la coalición cívica en el orden del día 247, el convenio vinculado a la hidrovía Paraná-Paraguay. Gracias, diputado. Tiempo. Diputado, se tomará el sentido del voto de aquellos diputados que, figurando logueados, no han marcado su voto. Diputado Berizo Hernán. Diputado Berizo Hernán. Sí, Presidente, voto afirmativo. Gracias, diputado. Diputada Brites, María Cristina. Diputada Brites, María Cristina. Ausente a la hora de votar. Diputado Campos, Javier. Afirmativo, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Campos. Diputado Fernández Langan, Ezequiel. ¿Me repite con el micrófono abierto? Afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado, diputada Figueroa, Alcira. Alcira Figueroa. Ausente a la hora de votar. Diputado González Pablo. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Lacoste. Diputado Jorge Lacoste. Diputado Jorge Lacoste. Ausente a la hora de votar. Diputado Rubén Manzi. Afirmativo, señor Presidente. Con la salvedad de hidrovía que me abstengo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi. Diputado José Luis Marti Arena. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado José Luis Marti Arena. Diputado Jorge Lacoste. El sentido de su voto. Aprovechemos que recuperó el audio. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputado Lacoste. Si mantiene la cámara apagada y el audio encendido, no va a tener dificultades. Porque, por lo que veo, tiene problemas de señal. Diputado Marti Arena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te escucho, sí. Marti Arena, José Luis. Diputado Marti Arena, José Luis. Diputado Lacoste. No se me entusiasme y ahora apague el micrófono. No, no, yo lo sigo, lo sigo porque me interesa mucho. Se entusiasmó. Diputado José Luis Marti Arena. Seguro. Ausente a la hora de votar. Diputado Lacoste, ¿me puede apagar el micrófono? Gracias. Diputada Elda Pertile. Diputada Elda Pertile. Ausente a la hora de votar. Diputado Fabio José Quetclas. Gracias. Diputado Fabio Quetclas. Hola, ¿me escucha, presidente? Lo escucho. Afirmativo, por favor. Gracias. Gracias, diputado Quetclas. Diputado Alejandro Topo Rodríguez. Gracias. Gracias. Diputado Alejandro Topo Rodríguez. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Romina Ulrich. Afirmativo, señor presidente. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado Rodríguez. Diputada Romina Ulrich. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. Perdón, no leía todavía, secretario. En el uso de la palabra, el diputado Cristian Ritondo. Diputado, presidente, estaba conectado al BPN y se caía acá dos minutos. Por eso vino hasta acá para votar de una reunión que tenía acá al lado. Pero es raro porque se lo tomó el voto, diputado. Ah, bueno, gracias. Pero no me figura, por eso. Gracias. Gracias, diputado. Por secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 241 afirmativos, 1 negativo, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará a los destinos pertinentes porque hay una parte que va al Senado y hay otra parte que es ley y va al Ejecutivo. Así que se comunicarán a los destinos pertinentes. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.